Yo no cupo una pechera, tampoco un cuerno de chivo Con la gente que yo ando, ellos siempre están al tiro De guamuchil a la perla, me verán pa' ser seguido Son las pruebas las que mandan, y esas ya están remarcadas Que cuando ando en el negocio, listo pa' cualquier llamada Por si salen malas cosas, se acomodan de volada Rancho de agua y angostura, ahí lo verán al seguido Donde tiene a su flaquita, también sus grandes amigos Y para los envidiosos, ahí les tengo un regalito No hay malicia en el trabajo, pero me ando con cuidado Y el respeto a mi gran jefe, que siempre me echa la mano Y el cariño a mi familia y a mi madre, que la extraño Velocidad en los carros, eso siempre le ha gustado Escuchar sonar la banda, y empinarse los plateados Con la gente que el más quiere, y una super por un lado Los recuerdos de mi padre, no hay manera de olvidarlos Sus consejos positivos, esos quedaron grabados Que pa' salir adelante, se necesitan tamaños Música 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 ¡Gracias!